Buen día, mi nombre es Moisés Vega Solano, soy de la Universidad Autónoma de Guerrero Se va a hablar algo sobre la materia de las TICS Soy de la carrera de Ingeniería Civil Bueno, vamos a entrar en lo que es el tema de las TICS Se dice que la TIC o una TIC es la tecnología de la información y comunicaciones Bueno, herramientas Las TICS son herramientas informáticas que nos facilitan el aprendizaje y desarrollo de habilidades Como vemos aquí un ejemplo Una TIC puede procesar, sintetizar, recuperar y presentar la información ordenadamente Como lo vemos en la imagen Por ejemplo, una máquina puede operar por una sola persona Como lo estamos mirando en la imagen Las TICS tienen sus ventajas y desventajas Habremos un poco sobre ellas Ventajas En el ámbito de la salud Brinda grandes adelantos Como por ejemplo Las prótesis a través de las impresoras 3D Otra de las ventajas Es en el ambiente de la educación Como podemos ver Antes era muy difícil Hacer lo que ahora podemos hacer Que es estudiar en línea A través del internet Ahora Todo eso se puede realizar Gracias a las TIC Vamos a mirar otro ejemplo En cuestión de comunicaciones Antes Para poder enviar información O poder Mandar Una carta Se demoraba mucho Dependiendo la distancia Era el tiempo que se tardaba En En llegar La carta o la información Y pues Ahora Ahora es muy fácil Ahora llega al instante La información Hay muchos métodos Muchas aplicaciones Para poder hacerlo Como se mira ahí En la imagen Ahora Por medio del internet Lo podemos Y se hace de muy fácil Y de manera instantánea Otra de las ventajas Son las casas inteligentes Como por ejemplo Focos de sensor Puertas eléctricas Electrodomésticos Y muchas cosas por el estilo Bueno Ahora hablaremos un poco De las desventajas De las TIC Como por ejemplo Un fraude Un fraude Cuando adquieres O quieres comprar algo Por medio de internet Siempre te ofertan Cosas Cosas buenas O por ejemplo Aquí Muestran una imagen En 3D Y a la hora de comprarlo El fraude es Entregar una televisión Que no es La que tú La que tú miraste O la que tú deseabas Es uno de Tantos Ejemplos De fraude Que se cometen Por medio del De internet O de comprar en línea Bueno Ahora ya para terminar Este video Les hablaré Un poco Sobre una aplicación Una aplicación Que es muy útil Para los ingenieros Y los arquitectos Esta aplicación Logra Hacer en tiempo real Planos Esta aplicación Se llama Magic Plan Esta aplicación Logra hacer En tiempo real Planos Como lo vemos En la imagen O ya sea Decorados De interiores Y todo Te lo hace Al instante Por medio De la cámara Que Tiene la Aplicación Pues bueno Eso fue todo Por el día de hoy Espero les haya gustado Mi video Nos vemos pronto Gracias Gracias